Son las 9.50 de la mañana y el día de hoy, tres alcaldes de distritos limeños han firmado un acuerdo para que sus respectivos serenazgos puedan actuar de manera conjunta. Realmente ese es un ejemplo que sería normal en otras partes del mundo, pero que en nuestro país donde tenemos límites y problemas fronterizos múltiples, es importantísimo porque algunas autoridades se olvidan que la delincuencia no tiene frontera y que las motos pasan de un distrito a otro con una facilidad extraordinaria. De manera que felicitaciones por este acuerdo hecho por los alcaldes de Pueblo Libre, de Magdalena y de San Miguel, es decir, Estefan Haas, Carlomagno Chacón y Juan José Guevara. ¿Vamos a reducir gracias a este acuerdo la amenaza que la delincuencia significa para sus distritos? Sí, sin duda alguna. Buenos días, Josefina, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, acá el tema de la delincuencia es un mal que aqueja a toda la ciudadanía, no es un tema particular de los distritos donde nosotros representamos, sino es un tema global. Y este es un ejercicio de sumas, no de restas, el tema de combatir, repeler, disuadir la delincuencia de nuestros distritos. Nosotros hemos venido dialogando referente a este tema del plan, de este convenio que se ha suscrito el día de hoy, desde diciembre. Nos hemos reunido desde diciembre hablando de este tema. El día de hoy se ha materializado, el día de hoy se ha materializado y como bien has dicho, Fernando, la delincuencia no tiene límites ni fronteras y evoluciona día a día. Y lo que nos toca a nosotros como líderes de nuestros distritos, como grandes articuladores entre la sociedad civil y la policía, porque este es un trabajo que la policía es el que debe estar también y está con nosotros trabajando de la mano. Hemos suscrito el día de hoy con mucha satisfacción este convenio. ¿Qué cosa prevé exactamente respecto de los equipos, respecto del personal, del acceso a las cámaras que van grabando todo y de la línea de comando? Explíquenos por favor. Efectivamente, es un trabajo integrado. Vamos a tener tres operadores de cámara en un centro especial que está en San Miguel, que une estos tres puntos. Tenemos también otros puntos en el distrito junto con San Miguel y con Magdalena, que son puntos calientes, que le llamamos, donde hay alta incidencia de inseguridad ciudadana. Pero lo que yo quiero agregar es que, como bien lo ha dicho el alcalde Magdalena, Carlos Magno Chacón, este es un trabajo que hemos venido realizando desde diciembre. Estamos también de la mano con la Policía Nacional a través del patrullaje integrado, pero también con el mismo Congreso de la República. Hace unos momentos vi la presencia del congresista del Castillo y el congresista ha presentado la semana pasada un proyecto de ley también que es muy importante para nosotros, que es la ley del serenazgo. Carecemos de una ley de serenazgo y ojalá se pueda debatir lo más pronto posible en el seno del Congreso de la República. Señor Guevara, alcalde de San Miguel, ¿desde cuándo se va a implementar este acuerdo? ¿Desde cuándo veremos serenos de un distrito u otro trabajando juntos y pasando la frontera? Bueno, ya desde el día sábado, primero, bueno, saludar a mi vecino del distrito, gracias por la oportunidad que nos dan. Ya nosotros venimos haciendo un trabajo en conjunto desde el día sábado. Desde el día sábado nosotros en esta esquina, que es lo que a nosotros nos divide, tenemos una base de seguridad. La esquina de Echenique con más zonas. Así es. Tenemos una base de seguridad que pertenece al distrito de San Miguel, pero nosotros lo hemos puesto para hacer todo un trabajo en conjunto con el alcalde Magdalena, Carlos Magno y con el alcalde de Pueblo Libre, para poder tener a nuestros operadores e integrar nuestras 24 cámaras de seguridad que tenemos en la frontera. San Miguel actualmente tiene 24 bases de seguridad y en las fronteras que compartimos tenemos tres bases de seguridad y al cual la estamos poniendo a disposición para hacer todo un trabajo en conjunto. No tan solo con la gerencia de seguridad ciudadana, sino también tener un trabajo cooperativo con la Policía Nacional. ¿Hasta qué punto ha sido útil para este acuerdo que dos de ustedes sean miembros de Acción Popular y otro independiente, pero que creo que no es una antipatía por Acción Popular. Para nada. Mire usted, Fernando, hablando de ese tema, justamente de las etiquetas políticas, me da mucho gusto y lo celebro que no solamente los alcaldes, que Stefan Haas como yo somos del mismo partido de Acción Popular, pero el alcalde de San Miguel no lo es, pero eso es algo que... No lo es por ahora, parece, ¿no? Por ahora. Efectivamente. Pero, por ejemplo, la semana pasada hemos estado en la congresista que la preside también el congresista del Castillo, que se acaba de retirar, y estamos viendo el tema de las motos lineales, acompañando la iniciativa de Lucho Molina, que es un alcalde de otra tienda política. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que acá ya no hay temas de tiendas políticas o partidos políticos. Eso es un tema que aqueja a todos y todos estamos poniendo el hombro. Fuimos seis alcaldes, lo que asistimos a la comisión. Lo que sé que sí eres, adelante. Adelante, sí. Siempre adelante. Sí, claro. Y San Miguel tiene una buena experiencia. Nosotros tendríamos 3.500 robos al año. ¿Y ahora? Ahora hemos reducido el índice delictivo a un 85%. Bueno. Magnífica noticia. Muchísimas gracias por su presencia. Felicitaciones porque en un país donde nos estamos peleando por fronteras distritales, provinciales o departamentales, estén dando un ejemplo que ojalá que sea seguido por otros alcaldes de nuestra capital. Son las 9 y 50.